La voz de Fernando Ortiz Proal. El lujo de tener a Fernando cada jueves aquí, qué bárbaro. ¿Cómo estás, Fernando? Estimado Ángel, muy bien, el placer es mío poder estar aquí contigo. Y bueno, ya te reclamé hace un ratito aquí antes de entrar al aire que viene uno preparado con su tema y nos lo robas, te anticipas, te adelantas. Pero fíjate, qué interesante, Ángel, y qué gusto me dio ahorita que te escuchaba darme cuenta de la preocupación que existe sobre este tema muy en particular de lo que sucedió recientemente en el Palacio Legislativo de San Lázaro con motivo de las intensas sesiones que se realizaron con relación a la reforma de la ley de la industria eléctrica y este tema de la ley minera relacionado con el litio y que tiene que ver con la crispación, la confrontación, el enfrentamiento, la pérdida de los principios elementales de respeto y democráticos que deben prevalecer en un parlamento. El parlamento es el término genérico, abarca cualquier asamblea. Finalmente, el Congreso Mexicano es un parlamento que se integra por dos cámaras, diputados y senadores. En el año de 1977, Ángel, hubo una reforma política que fue muy relevante para nuestro país y una de las disposiciones constitucionales que se reformaron en ese entonces fue el artículo 61 para que específicamente se estableciera que los diputados y los senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo. No nada más en su función legislativa, no nada más cuando están votando o en una sesión hacen uso de la tribuna, sino en cualquier cuestión que tenga que ver con su desempeño legislativo. En las reuniones de las comisiones, lo que digan en las sesiones de los comités, es lo que digan una interparlamentaria, lo que ellos declaren ante los medios de comunicación con motivo de su labor legislativa, bueno, son inviolables. ¿Qué quiere decir que son inviolables? Que no pueden ser cuestionados por ello, no pueden ser procesados penalmente por ningún delito, no pueden ser señalados por la violación de ninguna norma cuando están ellos emitiendo una opinión en su carácter de legisladores federales. Entonces, curiosamente lo que vemos en este momento es precisamente que se hace lo contrario, que todos son señalados de traidores a la patria, que finalmente es un delito, son señalados de no respetar los principios de determinada fuerza política por sus propios compañeros o excompañeros de bancada en los casos de quienes decidieron votar distinto a sus bancadas, son señalados mediáticamente por funcionarios ajenos al poder legislativo y bueno, es una franca violación al texto constitucional, porque el objetivo de esa disposición, Ángel, del artículo 61, que dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten, es que se respete y que se proteja la libertad de expresión de la que ellos gozan, como ciudadanos, pero sobre todo como representantes populares. Por supuesto. Finalmente, nadie es dueño de la razón, nadie puede acusar a otro de ser traidor a la patria o de cualquier otro cargo, entre comillas, por el solo hecho de pensar distinto. Y aquí entramos a un tema interesante, Ángel, que es a qué se debe, a quién se deben los legisladores federales. Y tenemos tres escenarios, por un lado, esta libertad de expresión. Los partidos políticos en México, vamos a pensar que no hay un tema de independencia, de candidato independiente, los partidos políticos postulan, pero se vota por el candidato. Hay quien dice, ah no, se vota por el partido. Yo creo que se vota por el candidato. Se registra al candidato. Quien sale a hacer campaña es el candidato. El representante popular del distrito, que en su caso va a representar los intereses de los ciudadanos que viven en ese distrito, es el legislador, es el diputado, no es el partido político. Se sube a una plataforma política, por supuesto, en muchos de los casos. Pero a final de cuentas, la cercanía que la ciudadanía pueda sentir, o la lejanía, será con la persona en cuestión a quien elige como representante popular. Claro, los partidos políticos tienen registrados unos idearios ante el Instituto Nacional Electoral, y lo hacían antes ante la autoridad electoral, idearios que frecuentemente transgreden los propios partidos para un lado y para otro, según las olas de la política los lleven o los traigan. Esa es la realidad. Los partidos en México, todos, están perdidos ideológicamente hablando. ¿Por qué? Porque pues tienen discursos y posiciones acomodaticias a las circunstancias políticas que están viviendo. Si hoy me conviene la segunda vuelta, vamos por la segunda vuelta. Si ya no me conviene, ya no queremos la segunda vuelta. Si hoy es rentable apoyar la diversidad, la apoyo. Si veo que en X entidad no es rentable, entonces no la apoyo. Tan sencillo. Y así vamos, ¿no? Si hoy me conviene apoyar una consulta para quitar al presidente, pues la apoyo. Pero si mañana sí se cumple y entonces aquel trae más votos que yo, o tiene mayor fuerza política, entonces ya no la apoyo, ¿no? Claro. Pero entonces, si un legislador en algún tema en concreto tiene una opinión exactamente opuesta a la de la generalidad de los integrantes de su partido político, incluso al ideario, a lo que apruebe el Consejo Político, como en el caso del PRI que aprobaron que iban a votar en contra de la Reforma Eléctrica, ¿tiene o no tiene derecho ese diputado a manifestar su opinión y a determinar el sentido de su voto por dicha opinión? Yo creo que sí, ya me dije. Claro. Yo creo que la libertad de expresión que custodia el artículo 61 mediante el establecimiento de lo que llama inviolabilidad de las opiniones de diputados y senadores alcanza para que los legisladores tengan absoluta libertad para votar en el sentido que ellos estimen, o no votar, o abstenerse, ¿no? Votar en un sentido o en otro, o simplemente abstenerse, ¿no? Eso es lo que no se está respetando. Y en este lamentable ambiente de crispación que vivimos, vemos encarnizados juicios de un lado y del otro sobre las personas, amenazas de denuncias penales y de delitos como la traición a la patria, ¿no? Como el ahora tan de moda acoso por el tema de género y demás, en un ámbito que no debería existir. Ahora bien, Ángel, hablamos de la lealtad del partido a los principios personales, pero se nos olvida quizá la más importante, y es que los representantes populares, los legisladores son representantes populares, y la primera lealtad es a sus electores. Así es. Entonces, ellos tienen una representación del segmento social en el cual fueron electos, y esa nunca se toma en cuenta, ¿no? Yo nunca recientemente he visto un legislador que diga, pues señores, yo opino A, pero voy a votar en B porque la mayoría de los electores de mi distrito... Ya consulté y ellos quieren algo distinto a lo que quieran. Ellos quieren que yo haga esto, aunque yo no estoy a favor, pero bueno, yo lo represento y me pidieron llevar esta representación del Congreso, que esa ya sería ideal, ¿no? Claro. Y bueno, además en un país tan diverso como México, pues tampoco sería garantía, porque pues de una cuadra a otra podría variar drásticamente esta posición, ¿no? Lo cierto es que todos queremos ver un legislativo funcional. ¿Es sano que se pongan límites al poder presidencial en un país presidencialista como México? En el Congreso creo que sí. Más allá de quién ganó o quién perdió la votación, me parece que es sano que funcione, ¿no? El sistema de pesos y contrapesos que representa un parlamento, en este caso nuestro Congreso de la Unión, eso hay que celebrarlo, no porque unos tengan o no la razón, cada quien tendremos nuestras opiniones válidas todas, pero es sano que opere, que funcione el sistema de pesos y contrapesos, aunque no le guste al que pierde esta vez, que seguramente le ha gustado cuando ha ganado otras con su mayoría, ¿no? Que también cuando hay una mayoría y se aplica a la mayoría, está funcionando el sistema de pesos y contrapesos, hacia el otro lado, ¿no? Lo que es lamentable, insisto, Ángel, es que hay esta confrontación que está llegando ya a lo personal, a las ofensas personales entre los legisladores de gobierno y oposición. Ha habido en la historia del Congreso mexicano muchos desencuentros, algunos hasta curiosos, ¿no? Hubo por ahí hace algunas décadas un diputado que ya falleció de Jalisco de apellido Chavero, que subió a decirle a un diputado entonces de Acción Nacional que él era su padre, ¿no? Entonces, cuando bajó, le dijeron, oiga, no, tiene que ser respetuoso, suba a usted a pedir una disculpa, ¿no? Entonces subió y dijo, diputado, vengo a decirle que se ha quedado huérfano. Entonces, vaya, ha habido esta clase de situaciones curiosas en el Congreso, pero nunca con la frecuencia y magnitud que ahora las vemos. Por supuesto. En el pasado, Ángel, se sabía que quienes se enfrentaban en debates intensos, saliendo de ahí se iban a comer juntos porque eran amigos. Porque el pensar distinto no te hace enemigo. Eso. Y menos en la función legislativa, ¿no? Donde la diversidad de opiniones enriquece. Hoy ya no vemos eso. Y la verdad hay que decirlo es que en buena medida auspiciado por la ricosidad del titular del Ejecutivo. Ojalá se logre superar esta situación y regresemos a un Congreso sí funcional, sí de debate, en ocasiones sí intenso, pero que opere bajo los principios de respeto, de colaboración y, ¿por qué no decirlo?, hasta de comunidad de intenciones, aunque pensemos distinto, vamos por lo mismo, que es un mejor país. Totalmente de acuerdo contigo. Suscribo a todo lo que has dicho, mi estimado Fernando Ortiz Proal. Vamos a ser pragmáticos. Sabemos que en el Congreso, como en otras fuerzas políticas de este país, hay muchas cosas que quisiéramos, pero que la realidad hace que, como dices tú, pues un legislador debería votar en el sentido de lo que sus representados quieren, pero a final de cuentas, pues hay componendas y hay bloques, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece gravísimo es lo que te decía, lo dije hace rato y lo platicamos tú y yo en el corte, la banalización del insulto y de un algo tan grave. Si a mí me dijeran que soy un traidor a la patria, mañana, no sé, ya estaría yo pidiendo mi testamento, ¿sabes por qué? Porque de ahí me suicido, porque es una ofensa gravísima. Y yo reitero, el último traidor a la patria que yo conocí en este país fue un canalla como Victoriano Huerta. Que pongan a alguien, solo por pensar distinto, por una cuestión económica, por un voto de partido, por lo que se te dé tu gana. A veces entras hasta técnico. Claro, por lo que se te dé tu gana, pero votar en sentido distinto a lo que la fuerza presidencial quería te pone en el mismo nivel de bajeza de un Victoriano Huerta, oye, eso es una ofensa gravísima. Pero lo estamos banalizando y te digo, ya llegamos al punto, ya hasta pusieron traidores a la patria.com para denunciar a todos los que votaron en contra de un tema eminentemente técnico, como es una reforma eléctrica. Es absurdo. Mira, estoy leyendo un libro que me permito recomendar ampliamente al auditorio que se llama La Ciudad de los Secretos. Y el autor se llama Héctor Zagal, que es un filósofo mexicano. Y la verdad está muy agradable el libro. Pero cuando empieza el libro, Ed, después de la dedicatoria, hace un par de citas. Y una de las citas es de una publicación de Juan Villoro, del testigo. Y fíjate lo que dice la cita. Palabras más, palabras menos, pero dice, En México, todas las explicaciones son conspiratorias. Las verdades simples y sencillas jamás han tenido un chance. Tenemos un presidente que aplica esto rajatabla, que en todas las explicaciones a lo que sucede ve una conspiración y entonces exige agresión por parte de quienes están con él. Y eso ha venido lastimando profundamente el sistema político mexicano. Vamos a ver en qué acaba este asunto, pero por lo pronto, pues como dices, el tema de que ojalá podamos el día de mañana transitar nuevamente a un congreso funcional. Porque a final de cuentas, seamos de un color del otro o de los sabores que gustes y mandes, todas esas personas que están ahí fueron elegidas para construir leyes. Y hoy en este país estamos en una ruptura de puentes en donde los de un bloque dicen, no apoyo a la idea de aquel, aunque sea una buena idea, porque por política no lo puedo hacer. Y si lo hago, pues termino expulsado de mi partido y de mi bancada. Y los del otro grupo, exactamente lo mismo. Hoy hay una ruptura legislativa y mientras esa ruptura no se subsane, vamos a seguir en este país con las leyes como están en este momento y con los enormes problemas que tendríamos que estar atendiendo. Claro, y aguas, Ángel, porque como las porras en el fútbol, se ha venido calentando el ambiente en las cámaras y en cualquier momento se puede desbordar y podemos ver situaciones de veras, de veras, todavía más indeseables de las que ya estamos viendo. Y si algo de eso mañana pasa, ¿quién se va a colgar ese milagrito? ¿Quién va a decir, saben qué, yo tuve la culpa de todo esto? No, ¿y quién va a investigar? Pues una sola autoridad que es la de un lado y entonces seguimos metidos en este pleito que no termina, ¿no? Ni hablar, Fernando. Siempre un gusto recibirte. Gracias por estar con nosotros. El placer es mío, Ángel, al contrario, excelente jueves.